Ya podemos iniciar. Bienvenido sea y muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Estoy a sus órdenes. Yo soy químico, farmacéutico, biólogo de licenciatura y también tengo la maestría en ciencias penales con la especialización en criminalística. Eso me ha dado la oportunidad de participar en la práctica forense y obviamente ampliar mi panorama de acción. El tema que les traigo el día de hoy, dado por la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística, es la circunstancia de la psicología forense. A pesar de que realmente el tema, dado que el tema que me programó el maestro Vladimir es el de venenos tipos de muerte, sí quisiera que en su momento, en alguna oportunidad, si es que me invitan, claro, si están con nosotros, pues podríamos hablar a profundidad sobre la investigación en la investigación y de hechos controvertidos que tiene este tema. Entonces, vamos a comenzar con esta ponencia con la siguiente imagen. Gracias. Estos son mis datos de contacto. Si quisieran anotarlos, pueden contactarme a través de este número de WhatsApp. Tengo también una cuenta de Facebook. Pero principalmente pueden contactar a través de la Federación Mexicana de Criminología y Criminal. Volvemos al tema. La definición del término veneno, pues proviene de una palabra latina, ¿no? Como ustedes notan aquí, que es veneno. Esto, como una sustancia, principalmente es una sustancia que tiene que ingresar al organismo humano. Puede ser un humano, un ser humano, puede ser un animal. Y va a provocar alteraciones hasta llevarlo a la muerte incluso. Va a producir una lesión que puede ser en la parte externa y también a la parte interna, ¿no? En todos los tejidos, en todos los órganos, y va a interrumpir estos procesos vitales naturales. Entonces, eso es la forma en la que va a actuar un veneno. Ahora, fíjense, es muy importante esto. Los venenos deben ingresar al organismo en una cantidad. Es la parte medular, una cantidad que sea suficiente para poder causar la muerte. Una cantidad suficiente va a causar otros daños. Sin embargo, no nos va a llevar a la muerte. Una diversidad de formas de veneno. Puede ser un gas, puede ser un líquido, un sólido, y provenir del reino animal, vegetal o animal. Entrar en contacto con el organismo y va a producir su acción. En la superficie, en la parte interna y más a fondo, en el sistema nervioso central. Dependiendo, pues, del tipo de sustancia a la que nos estamos exponiendo. Es muy importante que nos... ...a su cama, que duerman pensando... ...y que vivan, considera esta frase, en todas sus actividades. Todas las sustancias, en todas las condiciones físicas y técnicas de cada uno de los individuos, para que esto le lleve a la muerte. La que va a ser la diferencia entre un remedio y un veneno. La dosis. Y pongamos un ejemplo. Para las personas que no tenemos, al día de hoy... ...problemas endócrinos... ...de la insulina de nuestro páncreas... ...no hay... ...con la glucosa. Podemos comer un pastel, podemos tomar un café. Podemos comer dulces, podemos consumir harinas. Además, lo que va a suceder es que... ...con todos estos carbohidratos, pues, nuestro hígado los va a procesar... ...y va a generar, pues, este... ...grasas en nuestro organismo. ...a cantidad de células adiposas. ...que es el abdomen, las piernas, en la cara, en los brazos. Sin embargo, hay una parte genética muy importante. Y esta va a delimitar... ...tienes... ...la glucosa. ...de las personas que hacen diabetes, obviamente, aquí... ...el páncreas en inicio, pues, son... ...este... ...totalmente sensibles... ...y por lo tanto... ...de diabéticos, que con la edad se van volviendo... ...y endodiel... ...de la cantidad de hormona... ...o va produciendo una cantidad de hormona... ...este... ...deficiente o insuficiente. Por lo tanto, ahí... ...es donde... ...vamos a tener un ejemplo de cómo Paracelso tenía toda la razón. La dosis hace la diferencia... ...la glucosa para poder vivir... ...es la moneda energética de nuestras células. Solamente así... ...podemos generar energía... ...y continuar viviendo. Pero surge una pregunta. Somos muy inteligentes... ...y generamos muchos adagios... ...muchos dichos... ...y eso es real... ...como diría Paracelso, ¿no? ...pongámoslo en la boca de Paracelso... ...poco veneno no mata... ...nomás ataranta... ...parte forense... ...tiene... ...tiene a cobrar... ...en sentido... ...en la investigación de los delitos y de... ...cómo es que esa sustancia... ...que si bien... ...no nos va a generar la muerte... ...pero si nos va a causar un daño orgánico... ...¿cómo es que esa sustancia... ...llegó... ...hasta... ...hasta la comida... ...hasta las cercanías de nuestro organismo... ...hasta nuestro... ...olfato... ...¿cómo es que llegó ahí? ...y es ahí... ...químicos... ...ecólogos... ...forenses... ...tenemos que entender... ...¿cómo llegó esa sustancia ahí? ...incluso... ...obviamente... ...el Ministerio Público... ...mediante su teoría del caso... ...pues va a tratar... ...de explicar... ...cómo es que esto sucede... ...¿sí? ...estuvo presente... ...tal o cual sustancia... ...en tales concentraciones... ...y el Ministerio Público... ...tendrá que... ...hacer todo ese argumento... ...lógico... ...jurídico... ...para... ...la etiología... ...si... ...nos encontramos... ...ante... ...un... ...tal... ...un evento... ...provocado... ...y llamémoslo... ...como debe de ser... ...si estamos... ...ante un suicidio... ...un homicidio... ...o un accidente... ...en... ...tocar esos... ...dos más finos... ...pero yo sí... ...quiero... ...que ustedes vean... ...cómo es que... ...en todo... ...un contexto... ...en todo nuestro... ...ámbito... ...familiar... ...eh... ...en nuestro domicilio... ...en nuestros trabajos... ...nos encontramos... ...con una... ...el gran cantidad... ...de compuestos... ...tal parecería... ...que por ejemplo... ...el arsénico... ...pues no debería... ...de estar considerado... ...como un veneno... ...al día de hoy... ...porque... ...quién... ...en su... ...sano juicio... ...va a ponerse... ...a utilizar el ars... ...alguien... ...cuando históricamente... ...pues también... ...de ser... ...el mejor... ...veneno... ...porque pues... ...es muy fácil... ...de detectar... ...pero no lo veamos... ...eh... ...tal cual... ...el arsénico puro... ...¿no?... ...todas estas... ...eh... ...compuestos... ...a los que sí... ...podemos estar... ...ex... ...este programa... ...me parece... ...justo para... ...más de morir... ...y... ...vean... ...el capítulo... ...as adelantito... ...que tiene que ver... ...con esta sustancia... ...la sustancia... ...se llama... ...verde... ...de París... ...y está hecho... ...a partir... ...de cobre... ...y de arsénico... ...es un color... ...muy bonito... ...es un color verde... ...ustedes verán... ...también... ...tiene otros usos... ...el arsénico... ...como tal... ...se utiliza... ...como insecticida... ...como conservador... ...de madera... ...y como pigmento... ...para... ...por favor... ...tomen nota... ...el capítulo 612... ...de... ...Mil Maneras de Morir... ...de ahí van a... ...eh... ...encontrarse... ...quería ser... ...eh... ...la mejor vestida... ...para asistir a una fiesta... ...de estos... ...del Día de San Patricio... ...no... ...esteja... ...este... ...pues por los irlandeses... ...pero también... ...en otros lugares del mundo... ...ya se robó un vestido... ...este vestido verde... ...y... ...en algún momento... ...esta... ...empezaron... ...a rociarla... ...con champaña... ...los compuestos... ...de la champaña... ...provocaron... ...que el... ...compuesto... ...con el que estaba... ...pintada... ...este vestido... ...se fuera... ...deslavando... ...se fuera... ...colocando... ...sobre la superficie... ...de su cuerpo... ...sobre la piel... ...y la piel... ...absorbió... ...este compuesto... ...el aceto... ...aceto... ...cobre... ...y arsénico... ...ah perdón... ...aceto arsénito de cobre... ...así se llama... ...el... ...de la... ...tenía... ...que parecía... ...que estaba sucediendo... ...una cruda... ...formidable... ...más bien... ...eh... ...le había provocado... ...una intoxicación... ...el alcohol... ...con... ...este colorante... ...que se absorbió... ...a través de la piel... ...no... ...afortunadamente... ...pues bueno... ...pocos... ...tendrán... ...el acceso... ...ya a este tipo... ...de pintura... ...en la ropa... ...eso ya no se utiliza... ...se los presento... ...es un metal... ...es un elemento... ...químico... ...que puede... ...penetrar... ...que se termina... ...los mantos freáticos... ...tiene un brillo... ...metálico... ...y es capaz de... ...de conducir... ...de conducir... ...la electrónica... ...utiliza... ...en la fabricación... ...de perdigones... ...en insecticidas... ...y en los fuegos... ...que se prescriben... ...para tratar la psoriasis... ...para la leucemia... ...y finalmente... ...el isótopo... ...de arsénico 74... ...se utiliza... ...como marcador... ...para determinar... ...la presencia de tumores... ...en el cuerpo... ...sí... ...es... ...inmensa... ...actividad... ...en lo general... ...para lo cual... ...se utiliza... ...este... ...elemento... ...ahora bien... ...maderas... ...que son tratadas... ...con este... ...compuesto químico... ...que contiene arsénico... ...las maderas... ...son tratadas... ...con este compuesto... ...porque... ...es... ...insecticida... ...bactericida... ...y fungicida... ...sí... ...pero esto... ...el arsénico... ...pues... ...provoca que... ...se... ...convivan... ...las aguas... ...verguitas... ...en un lugar muy cercano... ...a donde se almacene... ...este tipo de maderas... ...o donde se... ...genere... ...este tipo de maderas... ...pues va a estar muy propenso... ...a ser... ...intoxicado... ...por el arsénico... ...el arsénico... ...cuando las maderas... ...las maderas que fueron tratadas... ...eh... ...como... ...para evitar que... ...que las... ...termitas se la coman... ...esas maderas... ...van a... ...sus humos... ...generados por la quema... ...van a liberar el arsénico... ...entonces... ...ese es un factor de exposición... ...eh... ...de nosotros... ...hacia este... ...químico... ...también... ...se utiliza... ...en este tipo de medicamento... ...es... ...maniosis... ...sí... ...quiero... ...que hagan esta reflexión... ...al día de hoy... ...cuántos de ustedes sabían... ...los diversos... ...del arsénico... ...al día de hoy... ...al día de hoy... ...pues está la madera... ...que ha sido tratada... ...para protegerla... ...de los insectos... ...y de los hongos... ...sí... ...el arsénico... ...es... ...un... ...elemento químico... ...que se utiliza... ...muy frecuentemente... ...en nuestro tipo... ...es por ello que... ...pues... ...viene a colación... ...con el tema... ...de venenos... ...y tipos de muerte... ...¿verdad?... ...al estar expuestos... ...ya sea... ...al propio compuesto... ...como tal... ...maderas... ...incendio... ...en una casa habitación... ...tal vez en México... ...pero tal vez... ...en Estados Unidos... ...partes donde... ...se utilice... ...la madera... ...como principal elemento... ...para construir... ...las casas... ...y... ...que estas casas... ...pues... ...se estén quemando... ...vamos a cambiar... ...a otro metal... ...el cobre... ...ustedes habrán... ...escuchado últimamente... ...que el cobre... ...se utiliza... ...pues... ...como una... ...un elemento... ...para hacer... ...mascarillas... ...¿no?... ...ahora que estamos... ...utilizándolo... ...por la pandemia... ...este tipo de materiales... ...pues... ...también... ...lo que hay... ...están... ...bueno... ...pues... ...también puede ser... ...tóxico... ...y estamos muy expuestos... ...a el... ...fásico... ...es un... ...de los metales... ...no... ...como dice... ...el... ...algramiento de aguas... ...principalmente... ...hay un registro de riesgos... ...seguramente... ...es... ...al Google... ...y ponemos... ...este... ...madera... ...de casas... ...en Estados Unidos... ...principalmente... ...seguro ahí veremos... ...qué riesgos tiene... ...el... ...elaborar un... ...una... ...casa habitación... ...con este tipo de madera tratada... ...el objetivo principal... ...de darle el tratamiento... ...a la madera... ...es que las termitas... ...no se la coman... ...por un... ...por un lado... ...y por el otro lado... ...también darles color... ...sin embargo... ...eh... ...como veremos... ...más adelante... ...exico... ...que todo este... ...tratamiento... ...que se le dé... ...a cualquier... ...a cualquier... ...material... ...pueda deslavar... ...y... ...acumularse... ...en ciertas zonas... ...no... ...ahora les voy a poner... ...el ejemplo... ...de los mayas... ...y eso vamos a... ...extrapolar... ...la cuestión del arsénico... ...ok... ...ahora... ...la idea del... ...se utiliza... ...para el tratamiento... ...una... ...breva reseña... ...de los daños... ...que puede ocasionar... ...el consumo de... ...cobre... ...no... ...que no los vamos a leer... ...y... ...principalmente... ...se va a absorber... ...este metal... ...como... ...en su forma de sales... ...a través del estómago... ...y del intestino delgado... ...y aquí está una forma... ...en la que estamos expuestos... ...al cobre... ...el cobre le da ese color... ...azulito al agua... ...a ver... ...escribanme... ...sí o no... ...las grutas de Tolantongo... ...tienen un agua... ...ok... ...lady... ...perfecto... ...las grutas de Tolantongo... ...tienen... ...están en Hidalgo... ...en el estado de Hidalgo... ...es una salida de agua... ...de la montaña... ...y es muy caliente el agua... ...un color... ...tan precioso... ...de azul... ...que tiene esta agua... ...y cuando leemos... ...en el... ...análisis químico... ...qué compuestos tiene... ...pues obviamente tiene... ...demasiado cobre... ...entonces nosotros... ...cuando hemos ido para ahí... ...pues por supuesto... ...que vamos a estar expuestos... ...a este... ...cobre... ...que está ahí... ...libre... ...porque aparte... ...en la salve... ...pues no estamos... ...exentos... ...de beber el agua... ...¿sí? ...entonces esta agua... ...azulita... ...maravillosa... ...grandiosa... ...que nos da mucha... ...diversión... ...aparte de tener... ...perdón... ...por lo que les voy a decir... ...no... ...aparte de tener orina... ...aparte de tener los... ...los sudores... ...de todos los que estamos... ...en la alberca... ...pues también tiene un elemento... ...que puede ser tóxico... ...como... ...el cobre... ...en una... ...en forma de sal... ...que tanto... ...se necesita... ...así como... ...decíamos... ...del arsénico... ...que tanto cobre... ...se requiere... ...para... ...envenenar... ...una persona... ...que tanto arsénico... ...se requiere... ...pues todo está en la dos... ...recordemos a... ...paracelso... ...y recordemos... ...nuestro propio dicho mexicano... ...poco veneno no mata... ...nada más... ...atarante... ...vamos a la antigüedad... ...un poquito... ...hasta aquí... ...algún comentario... ...alguna pregunta... ...eh... ...los romanos... ...ellos pues... ...padecieron... ...una gran enfermedad... ...se llama... ...saturnismo... ...esos señores... ...eran... ...aciduos bebedores de... ...y el vino... ...que bebían... ...pues era dulce... ...este sabor dulzón... ...que tenía el vino... ...pues provenía del plomo... ...el acetato... ...se genera... ...obviamente... ...de una oxidación... ...del vino... ...del... ...del alcohol... ...etílico... ...que genera... ...posteriormente... ...en su oxidación... ...no... ...se transforma... ...en vinagre... ...vinagre... ...el alcohol... ...forma... ...acético... ...y este... ...acido acético... ...en presencia de plomo... ...formaba... ...un compuesto... ...que se llama... ...acetato de plomo... ...que le daba... ...un sabor dulce... ...al vino... ...interior de las vasijas... ...de barro... ...y en esta vasija... ...ponían a hervir el vino... ...dándoles así... ...un sabor delicioso... ...o bien... ...utilizaban vasijas... ...totalmente... ...hechas de plomo... ...y... ...así... ...pues obtenían... ...un mejor sabor del vino... ...en contacto con el vino... ...a pues... ...a presentar esta enfermedad... ...que se llama... ...saturnismo... ...y que... ...en México... ...en algún momento... ...pues... ...eh... ...la antigua... ...la gasolina verde... ...que antes se llamaba... ...magna... ...no recuerdo si se llamaba... ...magna... ...pero... ...el nombre que le pusieron... ...posteriormente que es... ...magna... ...tenía que ver con... ...de que ya no tenía plomo... ...entonces realmente... ...se tendría que haber llamado... ...magna... ...sin... ...plomo... ...porque ya no tenía... ...este elemento... ...eso por un lado... ...también... ...el plomo... ...lo tenemos presente... ...en los domicilios... ...porque había pinturas... ...hechas... ...a base... ...este... ...uno que otro... ...y es por el... ...nosotros... ...eh... ...no sé si ustedes... ...lo... ...que teníamos... ...plomería... ...o tubería... ...de plomo... ...que pasaba... ...por el... ...plomo... ...y por lo tanto... ...pues no tengo... ...alguna de que un poquito... ...de plomo... ...por este sonado... ...hace algunos años... ...las características... ...de una persona... ...que tiene el saturnismo... ...las ven ustedes aquí... ...el saturnismo... ...forma... ...esta... ...este... ...riberete de burton... ...en los dientes... ...cuando uno come... ...pues produce sulfuros... ...porque los alimentos... ...las proteínas... ...tienen... ...este... ...enlaces de azufre... ...y... ...en presencia del plomo... ...pues se forman... ...estas... ...lineas... ...negras... ...pues este es un signo... ...del saturnismo... ...¿cómo podemos detectar esto?... ...pues... ...hace como 10... ...15 años... ...había unos equipos... ...que... ...medía la cantidad... ...de plomo en sangre... ...por otro lado... ...también se pueden tomar... ...y en los huesos... ...can ver... ...unas líneas... ...que nos indican la... ...también... ...tal vez si hoy... ...nos tomamos una radiografía... ...todos... ...vamos a encontrar... ...algunos... ...de los que somos... ...este... ...de mayor edad... ...pues vamos a tener... ...algunos... ...eh... ...líneas... ...que se formaron... ...por esta... ...acumulación... ...también se puede... ...eliminar... ...por otras vías... ...que ahorita... ...si no está aquí... ...en la diapositiva... ...se los digo... ...fíjense... ...que en la actualidad... ...pues esta... ...parte del vitral... ...es muy bonito... ...y aquí hay... ...aquellos... ...quienes ser... ...vitrales... ...obviamente... ...como ven aquí ustedes... ...aquí... ...hay... ...varillitas de plomo... ...¿no?... ...entonces... ...todo el que está trabajando... ...haciendo vitrales... ...es... ...está expuesto... ...de alguna manera... ...al plomo... ...y... ...puede presentar... ...el Saturno... ...¿saturno? ... ...¿quién es la clínica? ... ...los médicos... ...están expuestos... ...a través del mandil... ...que es... ...para... ...protegerlos... ...aparte... ...de la radiación... ...están expuestos... ...al plomo... ...tanto... ...las paredes... ...como los mandiles... ...están hechos... ...de este metal... ...y... ...si hay alguna... ...fuga... ...o... ...instalación... ...o el mandil... ...ya ya está... ...muy viejo... ...pues va... ...a exponerlos más... ...aparte de la radiación... ...también va a exponerlos... ...al plomo... ...fíjense que... ...como... ...como... ...parte de los investigadores forenses... ...en ocasiones... ...hacemos muchas bromas... ...¿no?... ...para... ...quitarle... ...un poquito... ...lo rudo... ...a la situación... ...que vivimos... ...entonces... ...cuando alguien... ...por un proyectil disparado... ...por arma de fuego... ...dejimos... ...ah... ...es que se murió... ...de intoxicación... ...por plomo... ...¿no?... ...¿cómo que de intoxicación... ...por plomo?... ...sí pues es que le metieron... ...veinte balazos... ...pero eso no está... ...alejado de la realidad... ...en absoluto... ...con una escopeta... ...y los perdigones... ...se van a alojar... ...en diversas partes del cuerpo... ...no?... ...como si fuera una... ...el cono... ...cono de... ...proyección... ...de estos perdigones... ...pues va a depender... ...de la distancia... ...a la que se encuentra la persona... ...muy seguramente... ...esta persona estaba... ...bastante alejada... ...de... ...la boca de fuego del arma... ...y por eso no perdió la vida... ...pero sí se quedaron los perdigones... ...alojados en su cuerpo... ...y por lo tanto... ...es cierto... ...que esta persona... ...que ustedes ven aquí... ...en la diapositiva... ...puede morir... ...por intoxicación... ...con grandes cantidades de plomo... ...que se van a ir... ...absorbiendo... ...en su cuerpo... ...un dato muy importante... ...que quiero que se lleven... ...en esta noche... ...es que... ...es excretado... ...y eliminado... ...a través de la saliva... ...y la leche materna... ...entonces... ...si una mujer... ...se dedica... ...y se... ...y lo amamanta... ...pues ese bebé... ...puede... ...estar... ...contaminando... ...a través de la leche materna... ...con plomo... ...mayas... ...señores... ...los mayas... ...al fin sabemos... ...más notas periodísticas... ...la razón de la desaparición... ...es los mayas... ...y esto es debido... ...a que en algunas poblaciones... ...encontraron... ...rastros de mercurio... ...ahora les voy a explicar... ...cómo... ...los mayas... ...pues hacían sus adoratorios... ...sus pirámides... ...lo que estaba a su alrededor... ...encontraron... ...debajo de la pirámide... ...de Teotihuacán... ...y debajo de otras pirámides... ...incluso... ...mayas... ...mercurio líquido... ...este mercurio líquido... ...y un lago de agua... ...el lago era de mercurio... ...no... ...por ahí... ...por favor... ...hayan mercurio líquido... ...debajo de la pirámide... ...de Teotihuacán... ...y verán... ...hacia dónde nos va a llevar... ...debajo de la pirámide... ...de la pirámide... ...lo lograron extraer... ...había un compuesto... ...sinabrio... ...que fue utilizado... ...para pintar... ...las paredes... ...de sus habitaciones... ...de sus pirámides... ...tal vez... ...de sus casas... ...tal vez... ...pues este sinabrio... ...que tenía... ...sulfuro de mercurio... ...con la lluvia... ...se... ...se iba deslavando... ...y ese... ...eh... ...esos compuestos... ...deslavados... ...llegaban... ...hacia los mantos friáticos... ...entonces... ...sin querer... ...al extraer... ...el mercurio... ...de las minas... ...o el sinabrio... ...de las minas... ...y llevarlo a sus domicilios... ...lo que hacían era... ...envenenar su agua... ...y por lo tanto... ...cuando se dieron cuenta... ...que las aguas... ...estaban envenenadas... ...pues tuvieron que... ...abandonar... ...algunas de las ciudades... ...la situación tendremos... ...actualmente... ...con el mercurio... ...principalmente... ...en México... ...no hemos dejado... ...de tener termómetros... ...y tampoco... ...vaumanómetros... ...hay muchos... ...hospitales... ...clínicas... ...consultorios... ...termómetros con mercurio... ...cuando desde el 2013... ...la OMS... ...sugirió... ...eliminar... ...todos estos instrumentos... ...llegó la pandemia... ...e hizo que... ...coma particular... ...cada uno de nosotros... ...tratara de conseguir... ...estos instrumentos... ...medidores de la temperatura... ...lejanos... ...no... ...a través de... ...energía infrarroja... ...o de láser... ...que nos sirven... ...para determinar... ...la temperatura... ...a distancia... ...y entonces... ...pues ya no... ...estamos tan... ...expuestos... ...al mercurio... ...como estábamos... ...hace unos meses... ...atrás... ...esperando... ...a que en el 2020... ...se eliminen... ...completamente... ...esos... ...tipos de instrumentos... ...utilizados... ...en... ...la medicina... ...vamos a otro... ...compuesto... ...este es un gas... ...que... ...también está presente... ...en nuestras vidas... ...y que nos puede causar... ...un envenenamiento... ...o intoxicación... ...colécula muy sencilla... ...que tiene... ...un carbono... ...un nitrógeno... ...un hidrógeno... ...este hidrógeno... ...puede eliminarse... ...y colocarse... ...un... ...este... ...metal... ...como el sodio... ...por ejemplo... ...y... ...volverse... ...este... ...este... ...cianuro... ...este cianuro... ...este cianuro... ...perdón... ...está presente... ...en las plantas... ...hemillas... ...de... ...de algunas plantas... ...no... ...en algo que se llama... ...glucos... ...ahí están... ...presentes... ...nosotros no las comemos diario... ...cuando entran a nuestro intestino... ...estas moléculas... ...las bacterias van a romper... ...este enlace... ...y van a hacer que se libere... ...el cianuro... ...se lo han puesto... ...se lo han puesto... ...el cianuro... ...el cianuro... ...se lo ha puesto... ...yo recuerdo por ahí... ...una receta para adelgazar... ...que decía... ...que hay que... ...tomar... ...o moler... ...o hervir... ...semillas... ...de papaya... ...el cianuro... ...que puede haber aquí... ...pocos comerán... ...se lo que se pueden hacer... ...se lo que se pueden hacer... ...el interior de las semillas... ...del melocotón... o del durazno, pero mucho si comemos la semilla de almendra, que es un lugar donde se encuentran, pues todas estas, los glucosidos cianogénicos. ¿Hasta dónde sin causarnos daño? ¿O qué es lo que sí nos causaría daño, como diría Paracel? La diferencia entre veneno y remedio está en la... Si nos excedemos en comer un kilo y medio a tres kilos de almendras, pues claro que nos va a envenenar, ¿no? Cualquier cosa en exceso nos va a envenenar. Pero es un tema que no toco aquí, pero quiero hacerle la reflexión. Nuestro hígado, sistema metabólico, puede ser de acción intermedia, rápida y ultra rápida. Tenemos un sistema metabolizador ultra rápido. Sea muy poquito lo que estemos consumiendo, se van a generar productos de metabolismo en grandes cantidades. Entonces es ahí donde viene la problema. Y será el momento para esa persona en la cual se puede intoxicar. Se debe envenenar, ¿sí? Todo depende, aparte de la dosis, de nuestra constitución genética y de lo que pueda ser el metabolismo de cada... ...como individuo. Este medicamento, el nitroprusiato sódico, que... ...en ustedes... ...héculas de cianuro. El cianuro al interior de nuestro metabolismo, pues se va a liberar. Y si se va a liberar en grandes cantidades este medicamento, pues va a generar una intoxicación. El cianuro también se encuentra y forma parte de la fórmula química. ...y los acrílicos hidrosolipuretanos, ¿no? ...que nos genera cianuro. Y los acrílicos que ponemos en nuestros techos o en nuestras... ...pues también, si se quema, va a generar cianuro. ... ...en algún momento... ...generó cianuro en el método de Nueva York, a través de esta reacción química tan sencilla, ¿no? ...y ya se genera el ácido cianuro. Por otro lado, si ponemos un catalizador, como el... ...pues se va a generar más rápidamente una gran cantidad de cianuro. Y así lo utilizó Al-Qaeda en algún... ...el único antídoto que tenemos para combatir el envenenamiento... ...en... ...es la vitamina B12. ...pues... ...pues... ...pasemos a otro gas, señores. Hasta aquí, ¿todo bien? ¿Les sirve esta información? ¿Les aporta algo? ¿Quieren escribirlo? Yo quiero que se sorprendan, ¿eh? Se sorprendan de que estamos expuestos a cosas tan sencillas, tan simples... ...expuestos a muchos venenos en nuestra vida cotidiana. ...es un compuesto que genera de la unión de un carbono con un oxígeno. Es una molécula más sencilla todavía que el cianuro. Y se forma de la... ...competa... ...una combustión incompleta. ...completa. Gracias. Es una combustión... ...de maderas, del gas, ¿no? Que utilizamos en nuestras casas. Cuando ustedes vean en sus boilers y cuando vean en su estufa que la flama es amarilla, quiere decir que se trata de una combustión incompleta y que estamos expuestos a un veneno ahí. ...en nuestro domicilio. La flama tiene que ser azul para que en vez de que se forme monóxido de carbono, se esté generando bióxido de carbono, que es lo ideal, y que nos permite aprovechar la totalidad de la energía de lo que estamos quemando. Sin embargo, es clásico que esto suceda porque se tapan las hornillas, porque el piloto ya no sirve y entonces vienen los riesgos. Los riesgos existen en las casas, en los departamentos, en estas casas que se construyeron en poco terreno o que se construyeron en muchos niveles y que para ahorrar espacios el boiler se colocó al interior de la casa o que el baño, a pesar de que tenga ventilación, no es suficiente. Aquí en México, hace muchos años, sucedió un caso del hijo de un futbolista muy famoso mexicano que jugó en España. Ya saben, en la Ciudad de México, antes del Distrito Federal, sucedió esto. Y entonces fueron los servicios periciales y detectaron exactamente que había fallecido por intoxicación por monóxido de carbono. Pero les surgió una duda. Y así es, se rascaron la cabeza. ¿Y dónde está la fuente de monóxido de carbono? ¿Dónde está la fuente? ¿Cómo se intoxicó? Bueno, pues resulta que a los arquitectos e ingenieros o ingenieros que construyeron la casa o el departamento, se les ocurrió meter el boiler en el clóset. Y por supuesto que ellos sí sabían, ¿no? Que era lo que podía pasar. Pues le pusieron una ventanita, estaba el boiler y una ventanita aquí. Pero como a veces entraba mucho aire por ahí, por esa ventanita, a esta persona se le ocurrió que tenía que sellar completamente la ventana para evitar que se le apagara con el aire que estaba entrando. Pues resulta que ya no se le apagó el boiler. Pero como ya no entraba la cantidad suficiente de oxígeno, se generó una combustión incompleta. Y por lo tanto, él estuvo expuesto al monóxido de carbono que se generaba de cebolla. Y por lo tanto, debido a esta combustión incompleta, pues se quedó en su habitación y falleció. ¿Por qué falleció? Porque el monóxido de carbono tiene una gran avidez por la hemoglobina de la sangre. Normalmente nosotros producimos monóxido de carbono y tenemos una concentración que va de 0.4% a 0.7% de carboxyhemoglobina. Los fumadores pueden producir del 7% al 9% en forma normal. Pero si nosotros estamos expuestos a una mayor cantidad del monóxido de carbono que se genera por estas situaciones que les comento, entonces podemos tener en un 30 o 40% de carboxyhemoglobina ya debilidad y torpeza mental. Podemos escapar cuando estemos expuestos a este monóxido de carbono. Ya que la persona se pueda mover y pueda pedir apoyo para sobrevivir a esta intoxicación de monóxido de carbono. Uno se une al grupo hemoglobina 250 veces más fuerte que el propio oxígeno. Y es por ello que ya es muy complicado teniendo lo que he platicado de la operación de entre el 30 y 40% de carboxyhemoglobina circulando en nuestra sangre que la persona se pueda salvar. Una mujer en el baño de su domicilio pasó ha sido por una intoxicación por noxido de carbono porque en su sangre se detectó que tenía ya un 84.07% de carboxyhemoglobina. Hay un caso donde creen que una niña falleció por picadura de la cránea en su baño, sin embargo, cuando se le hacen los estudios necesarios se determina pericialmente que falleció por intoxicación por monóxido de carbono porque el boiler estaba dentro de su casa. Así que si ustedes tienen al boiler en su baño, al interior de su domicilio, en algún lugar, pues verifiquen si es necesario sacarlo de ese sitio a la parte exterior de la casa, pues para evitar este. Gracias. Los mexicanos somos motivados a medicarnos a través de plantas medicinales de las cuales a veces se conoce mucho, a veces se conoce poco de su actividad pero se consumen como tés o como otro tipo de presentaciones. Estas plantas medicinales están relacionadas con una gran hepato y una gran toxicidad. Una, la mamá de uno de mis cuñados falleció de cirrhosis hepática porque ella siendo diabética y teniendo algunas otras enfermedades consumía muchos tés. Dénme un segundo, por favor. consumía muchos tés y estos tés que consumió durante toda su vida fue la llevó a perder la vida. Y entonces, esa idea de que lo natural es bueno y sano, pues realmente es muy conocido. Todos nosotros, por parte de los destinadores, me parece, de este tipo de productos, pues es Herbalife y también está relacionado con una gran hepatotoxicidad. En la vida actual, normal, para el tratamiento del coronavirus, para disminuir, sin embargo, si se utiliza, pues desafortunadamente en una dosis mayor a la debida, nosotros vamos a generar este metabólico N-acetil para benzoquinona mina y este pues va a dañar al hígado. Hace algunos años, había un grupo de mujeres que querían abusar de los hombres. Hay un grupo de mujeres que habían encontrado cómo quitarle señores que bebían en los bares o que se encontraban en algún otro lugar. Estas mujeres, llamadas las goteras, se llevaban a los hombres a los hombres y ahí les daban bebidas adulteradas con este tipo de gotas. El ciclopentolato. utilizado, pues, para causar sopor en combinación con el etanol de las bebidas. Y ahí la parte importante, una... Estos dos luchadores fallecieron en... Al ser... Al tener un metabolismo... Otra persona, este... Voy a decir, sin tratar de discriminar, de personas normales, de talla normal, de características metabólicas no... Como les dieron una dosis superior, tal vez a ellos, esto les generó, pues, un daño mayor al del común de la gente y por la vida, ¿no? Pero esto sigue siendo utilizado porque hace algunos meses surgió el caso... Digo, ya es terminado, pues, porque lo... Este, lo encontraron un día sin vida y sin cartera y sin nada, ¿no? Sigue siendo un modus operandi... ¿Qué? Ya nos vamos... Los taladales al plástico. Ejemplos, ¿no? Perdón. Algunos ejemplos de usos del... Unos ejemplos, algunos ejemplos que, este... Los taladales son para darle suavidad... Su sistema reproductor porque van a actuar así. O... Por lo tanto, van a evitar que... Este... Tener la respuesta debida a lo... Toda la vida por regresando a la antigüedad. Podemos evitarlos regresando a la antigüedad. Refrescos en el vidrio o la cerámica para calentar la comida y no utilizábamos los plásticos para transportar comidas, transportar agua, transportar... Etcétera. Así podemos... Hormonamiento hormonal. Y los pongo más ahora. Los perfluorados. Nosotros, cuando queremos ser chefs, ¿no? De muy alto nivel, flameamos los alimentos. Pero lo único que... Es que contienen los sartén. Esto es teflón que evita... Teflón... Que provoca una... Una fiebre... Fiebre de gases, ¿no? Que ustedes ven aquí y que van provocando este tipo de molestias a las personas. Y así, en lo general, yo quisiera continuar. Tengo mucho más material para poder platicar con ustedes. No sé, Itzel, tú dime si nos sobra un poquito de tiempo más o lo dedicamos a preguntas y respuestas. ¿Tienen algún comentario ustedes, participantes? ¿Alguna pregunta? Hola, muy buenas noches a todos. Colegas, si existe alguna pregunta, pueden dejarnos en la parte del chat. ¿O cómo cuánto tiempo me queda, Itzel, para... No sé, cinco minutos más? Quedarían unos diez minutos más. Ok. Pues, si quieren, podemos seguir trabajando en esto. Como buen mexicano, existen muchos rumores. regresando a los... Ok. El agua no es tan dañino. Así es. Cierto que se hierve el hueso, el durazno y la manzana. Ok. Pues mira, este... Ani Lara. Ah, pero a ver, espérenme. Aquí dice alguien. Como buen mexicano, existen muchos rumores, ¿no? Ani Lara. Pues esto que yo te comento, tiene bases científicas. Lo de las grutas de Tolantengo, sí voy y tomo agua y no es tan dañino. Perfecto. Solo ten en cuenta que la diferencia entre el veneno y el remedio está en la dosis. Si se hierve el hueso del durazno y la manzana. No, ya no dijeron más sobre eso. El antídoto del cianuro es el azúcar. Pues, ahí es que se mueve. Se mueve aquí el chat. Lo voy a abrir un poco más. No, no, no. ¿Cuál es la diferencia entre veneno y toxicidad? Yo te pediría, Laura Ortiz, que solicites un curso de toxicología forense y vemos esa diferencia. ¿Puede el azúcar considerarse como antídoto del cianuro? Hay una historia muy conocida sobre Rasputin. ¿Qué nos puede decir de eso? Pues, como les decía, es la vitamina B, el antídoto del cianuro. El acrílico para las uñas y el monómero, claro. Fíjense que con relación a, por ejemplo, a Yelish, que es un barniz, ¿no?, que se utiliza para las uñas. ultravioleta, así como dice Paracelsio, ¿no? La diferencia está en la dosis. Si ustedes van cada mes a exponerse a la luz ultravioleta, sus dedos, pues, obviamente, va a irse modificando su ADN debido a la luz ultravioleta, que son dosis más altas y constantes de lo que estamos expuestos normalmente por la luz del sol. Entonces, si hacen eso, claro, que les va a dar cáncer, ¿eh? Tengan mucho cuidado con eso. El dióxido de cloro sirve, ¿qué creen? que yo tuve COVID en mayo y tomé dióxido de cloro y estoy aquí con ustedes. Claro que también tomé el tratamiento convencional, ¿no?, con antibióticos, con algunos, este, antibióticos como el paracetamol, por eso les hablo de él, y lo convencional adicional al dióxido de cloro. Son venenosos sin ser detectados, ahí sí, no sé qué decir, ¿los tés son tóxicos? Sí, la diferencia está en la dosis. Si abusamos de los tés, claro que nos va a causar daño al hígado. Y antes de tomar un té, pues miren, lo bueno que ya tenemos el internet para buscar sus características, sus beneficios y los daños que pueden causar. Así que les recomiendo que busquen primero. ¿Qué tan probable es que el oxígeno nos termine matando al mutar las células? Pues no creo. No es mi punto de vista. En relación a los rellenos dentales, ¿tiene algún comentario? Este, no ninguno en la actualidad, en la prehistoria, cuando me hacían mis amalgamas, pues, yo tengo 45 años, entonces, cuando era niño, a los 12, 15 años que me hacían amalgamas, todavía se utilizaba el mercurio para hacer el amalgama y el dentista ponía en su mano la amalgama y ahí la hacía una pasta suavecita y la ponía ¿no? Entonces, estos, estos dentistas de antaño sufrieron de intoxicación por que, este, entraba a su circulatorio a través de las manos. En la actualidad, me parece que no hay problema. Es cierto que, si hierve el hueso de durazno y la manzana son venenosos sin ser detectados, puede ser por una gran cantidad, por el cianuro que, ya platicamos que existe ahí. y hace parecer como un paro al tomar el acónito. Los insecticidas pueden ser peligrosos para nosotros, depende de la dosis. ¿Cómo podemos acechar correctamente los termómetros de mercurio? No hay una, en México, no hay una norma todavía que nos permita hacer eso, pero yo he tenido la fortuna y la oportunidad de platicar con algunos médicos, médicos que quieren pues, capacitarse, un grupo de médicos de la, este, Comisión de Arbitraje Médico de Baja California y con muchos enfermeros forenses que, también ahora ya conocen del tema, ¿no?, del mercurio, entonces, sería ideal y sería un tema muy relevante el buscar una forma de acechar los termómetros y los bombonómetros de mercurio para, este, erradicar este metal líquido de los centros hospitalarios y evitar los daños que pueda haber. ¿Queda guardada la conferencia? Supongo que sí. Itzel nos lo puede responder. Bueno, nada más les voy a mezclas peligrosas y con eso terminaríamos la sesión. ya la Secretaría de Salud y el cloro con alcohol es el exceso de calor. Por supuesto, este, obviamente es un neurotransmisor y puede actuar como un neurotransmisor y va a dar un sistema nervioso, ¿no?, un exceso de cafeína. Una mezcla indebida es el, las tabletas de cloro que venden en las lapalerías con el alcohol se generan gases y en este caso estos chicos colocaron en una botella de alcohol, no, perdón, en esta botella alcohol y tabletas de cloro y entonces provocaron una explosión tal cual. El cloro y el amoníaco también son tóxicos. Cloro, por supuesto, y el ácido muriático que es una mezcla muy común para la limpieza de los baños y de las, y de los pisos. Esta mezcla genera cloro y el cloro es irritante para las mucosas. Ácido muriático clorhídrico grado y puede causar las quemaduras si se coloca en la piel y obviamente si se ingiere. Los limpiadores de estufas de hornos también queman y generan de nuestro organismo es decir, esa bonificación, la deshidratación y la deshidratación de las proteínas y es decir, si una persona toma, bebe, se emula a través de estos limpiadores de estufas, pues va a destruir totalmente su... Y así, ojalá y me puedan acompañar algún día aquí en la Federación Mexicana de Criminalística, perdón, Criminología y Criminalística a una clase de Toxicología Forense. Pues por mi parte sería todo. Cel, muchas gracias. Señores, compañeros del área forense, ojalá y nos podamos ver algún día en la práctica para seguir hablando de este tema. muy buenas noches a todos. Maestro, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias por acompañarnos, por compartirnos. Gracias, colegas, a todos los que nos están acompañando en la plataforma. les agradezco por estar en nosotros. A nombre del maestro Vladimir Ramírez, nuestro representante legal de la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística, les damos la más corte y lo esperamos por si gusta unirse con nosotros como en este caso oyente maestro. Gracias por estar con nosotros. Gracias. 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 Gracias.